Oye, escucha bien, porque los sueños se cumplen, se hacen realidad con esfuerzo y trabajo. Mira esto, mira esto. ¿Eres tú? ¡Alani Ortiz! ¡Ya juntas! ¡Mi mayor venganza! ¡Se acaba de llevar los 10 mil dólares! ¡Felicidades! ¡Alani, venga la familia de Alani! ¡10 mil dólares! ¡Muy buena la competencia! ¡Alani se lleva los 10 mil dólares! ¡Que venga la familia de Alani! ¡Quiero que venga la familia de todos los demás participantes para acá, por favor! ¡Quiero que toda la familia de todos los participantes vengan para acá! ¡Y le den un fuerte aplauso a los suyos! ¡Porque los cuatro eran merecedores de este cheque! ¡Quiero que la familia de todos nuestros competidores vengan para acá! ¡La familia de todos vengan para acá rapidito! ¡Fueros hermosas y ganas! ¡10 mil dólares! ¡La familia de mi amiga de Yabucoa! ¡Que venga para acá también! Bueno, esa fue el domingo pasado, que se entregaron los 10 mil dólares en el Open Talent Show, pero ahora es tu momento, si quieres vivir la experiencia y mostrar lo que tú haces, envía la palabra talento al 787-420-9020, porque vas a estar participando por un carro cero millas! Así me invito a Alex, un carro cero millas. Así que envía en este momento talento al 787-420-9020 y no dejes pasar tu oportunidad. ¿Qué pasó, Bruto? ¿Qué? Llegó el momento, Alex. ¿El de qué? ¿Halo del video? Sí, y tenés que responder. Es que hoy no pude ver televisión hoy, porque estaba haciendo una grabación y no pude ver qué pasó. Para eso estoy yo, tranquilo. Pon el video, dale, pon el video. Dale. Pregunto yo, y esta pregunta se la tienen que hacer también todos los fanáticos de Puerto Rico, ganas. ¿Y por qué Alex DJ no imita a alguien también? ¡No! Ah, no. Ah, no, no, no. Porque Alex canta. ¡No! Alex canta. Un poquito mejor que yo. Ah, ¿por qué no quiere soltar el micrófonito rojo? ¡Ale! ¿Por qué no imitas a Olga Tañón? ¿Por qué no imitas a Giselle? No, a Marc Anthony no. Bueno, Marc Anthony también. Pero, Alex, ¿por qué no te imitas a Mili Quesada? Ah, Steve, por favor, yo no voy a decir eso. Alex, yo espero que antes del lunes tú te atrevas a imitar a alguien. A ver si es verdad que el gas pela o no pela. ¡Ay! No solo Pepe, no solo Finito. ¡Ay! 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 Ponme la misma musiquita que ya tenés de fondo. Dale, ponmela, Luis. La están buscando, la están buscando. La están buscando. Están buscando. Algo parecido tenemos ahora mismo, dale. No es parecido, pero brega. Está bien, dale. ¡Uf! Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Luis. Alexandra Fuente. ¿Sabes qué? Yo acepto tu reto. ¡Ay! En serio, yo voy a aceptar tu reto. Es más, te voy a dejar a ti que digas a quién tú quieres que Alex DJ imite. ¿Cómo? Pero. Saca pecho, saca pecho ahí, dale, vamos. Vamos a ti. Pero. Ajá. Ese día, yo voy a venir disfrazado del artista que tú quieras. Pero. Pero. La que me va a retar ese día y yo pongo al artista que va a imitar, eres tú. ¡Uf! Vamos a ver si es gaspela. ¡Ah! Apretó Alex, apretó. Hasta un Carlos Vive. Mira. Mañana me dices quién tú quieres que yo imite. Ahora. Mañana yo te voy a decir a ti quién tú vas a imitar y nos vamos en un mano a mano en el talent show. ¡Ay! Y lo cuadramos para la semana que viene. ¡Ay! Tú eres, tú eres brava. Saca pecho, gallito, saca pecho. Tú vienes de allá de sidra, pero lo bravo de sidra. Mañana me dices a quién tú quieres que yo imite. Ahora. Mañana a las seis. Yo voy a decir a quién yo quiero que tú imites. Y nos vamos en un mano a mano. Y el público que decida. Ella no se atreve, Alex. A mí que no se atreve. No se atreve. A mí. El gas no pela. ¿Qué dice el productor? Yo voy a ver mañana a las 11 y 30 el programa de Alex DJ. A ver si acepta el reto. No se atreve. Va a pichar. Mañana a las 11 y 30. Voy a poner a Alexandra a las 12. Mira, lo voy a poner y voy a esperar ahí que acepte. Digo, si tiene babilla. Te vas a cansar. Te vas a cansar porque ella no va a decir nada mañana. Va a pichar. Bueno. Señor. Alexandra, te voy a ver mañana a las 11 y media. Que no vas a ver nada. No va a decir nada a ella. Te va a pichar. Yo dije que sí. Mira. Y ahora, señoras y señores, nos vamos con nuestra buena gente de Golf. ¿Se queda o se va, Jadie? Así me invito a ver. Llegó. 400 dólares. Te puedes ganar en el día de hoy. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad top tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien. Premium 93 octanos. Clasificación de calidad, top tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más. El mejor precio con la mejor gasolina. Venga por acá el participante, señoras y señores. Nos vamos con nuestra buena gente de Golf. Y está con nosotros Luis. Luis, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ale. Mira, Luis. Yo, usted va a jugar con nosotros y quiero que alguien en su casa también gane. Y lo topa que ganar. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Y todo lo que gane se va en mi temita, Luis. Estamos preparados. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Mira. Baja el televisor completo. Escúchame por el celular, mi amor. Si te vas a poder hablar más. Ya, diantre. Gladys, ¿me escucha? Ni me escucha. Ya, diantre. Hola. Gladys, pero habla bajito. Dígame. Vamos a ver si arreglamos esto. Gladys, despegate. Sí, dígame. Ahora. Despegate el celular un poquito, vamos. Hola. Ya, diablo, esto no tiene remedio. Anda. Gladys. Sí, mi esposa es que sí. Ya, hombre. Mira, Gladys, ¿de qué pueblo tú eres? Carolina. Ok, Carolina. Gladys, quédate ahí. Aunque no hable, vas a ganar, pero no hable. ¿Está bien? Ok. Ok, está participando, Gladys. ¿Está bien? Ok. Anda. Pero como quiera vas a ganar, no te voy a preguntar nada, pero quédate ahí. ¿Ok? ¡Dale! Ya, diantre. Este, Manolo, ponle el mood. Ella va a ganar como quiera. ¿Está bien? Es para estar tranquilo. Ok. Luis, tienes a nuestra amiga ya, ¿cómo que se llama? Gladys. Ok, de Carolina. Todo lo que recibas aquí va a mitad y mitad. Mira, Luis, este juego dice, se quedó, se va. Venga para acá nuestra gente de producción y talentos. Yo tengo a Gran Pepe. Hay dos maletines, el 1 o el 2. Le voy a preguntar a usted, en cuál de los dos, en uno de los dos hay un premio. En el otro no hay premio. O sea, que hay un 50% de que usted se lleva un premio. ¿En dónde está el premio? ¿Cuál se queda o cuál se va? ¿El 1 o el 2, Luis? El 2 se queda. El 2 se queda. Aquí está. Este lo abro. Sí. Ok, vámonos. Mira, hay certificado adentro de 50 y de 100 dólares. Vamos a ver. ¡Top 10! ¡Muy bien! De 100 dólares, Luis. Vamos bien. Significa 50 para ti y 50 para nuestra amiga Gladys en Carolina. Vamos bien. Ahora viene el gran Moncho. Moncho. Mira, Moncho. Mira, Moncho, se te cayó ahí. Una rosa. Se te cayó una rosa. Ok. Luis. ¿En dónde está el premio? ¿En el 1 o en el 2? El 1. El 1. ¿Aquí está el premio? Este se queda. Sí, este se queda. Vámonos, Luis. Mi amiga Gladys de Carolina. Usted está jugando. Ya tiene 50. Vamos a ver. 50 dólares. Gol 93 octano. Vamos bien. Ya llevó 75 para usted. 75 para mi amiga que se escucha espectacular en su casa. Ok. Venga para acá, Ivana. Mira, Ivana, te tengo una pregunta. Tú, Moncho y Stephanie, ¿tienen un chat aparte que se combinan para la ropa? Sí, para saber. Porque necesito que me pongan ahí. Porque están combinados. También que Moncho hizo un chat con la modelo. Bueno. Luis. ¿En dónde está el premio? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? El 1 se queda. Este se queda. El 1 se queda. Vamos a ver si está el premio ahí. Gracias a Golf. Golf. ¡No! Mira, estaba acá con Ivana. Míralo ahí. Ahí. Gracias, Ivana. Viene por ahí el gran Finito. Finito. Luis. ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? ¿Cuál se queda? ¿El 1 o el 2? El 1 se queda. El 1 se queda. El 1 se queda. Vamos a ver si Finito le trajo suerte a mi amigo Luis. Y eso es. ¡No! Mira, lo tenía Finito acá. ¿No te ayudó, Finito? Tiene por ahí el cabezudo. El cabezudo es un hombre con suerte. Mucha suerte. Hay un ámbito de su vida que no tiene suerte. Que es el amor. Pero los demás lugares, los sitios. Un tipo feliz, trabajador, humilde, buena gente. ¡Pero! ¡Pero! Estamos buscando una cabezuda. Ok. Luis. ¿En dónde está el premio del cabezudo? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. Aquí está el premio. Vamos a ver si el cabezudo trae suerte. O si no. O si falla. Y no tiene suerte. ¿Cómo es el amor? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! 50 dólares, 93 octanos. Gracias. Gracias, cabezudo. Dale por ahí. ¿Viste la camisa del cabezudo? ¿De flores también? De flores también. Se combina igual. El único que no está en el chat soy yo. Mira, Pepe también está en el chat. Hábleme claro. Hábleme claro. Ok. Luis. ¿En dónde está el premio? ¿En el 1 o en el 2? Ajá. ¿Aquí? El 2. Aquí. Aquí está el premio. ¡Sí! ¡Sí! ¡De 100 dólares! Muy bien. ¿Ya tenemos ahí? Gracias, Pepe. Míralo ahí. ¿Enseñaste ahí? Ok. Estamos ready. ¿Cuánto hicimos? ¿No? Un poquito más. Mira, Luis. Te llevaste 150 tú y 150 Gladys en su casa. ¡Gladys, felicidades! Te llevaste 150 y 150 Luis. ¡Gladys! ¡Gladys! ¿Te escuchas bien ahora, Gladys? Sí. No, sigues así. Bueno, y ahora mira quién está aquí. Dímelo, Mago. ¿Qué es la que hay? Dímelo, Ale. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Ajá. ¿Estamos listos para hoy? Estamos listos para hoy. Mira con lo que yo vengo hoy. Ajá. Yo tengo un amigo. Ajá. Él me ayuda con la magia. Ok. Me dice, mira, hiciste carta, ahora haz esto, haz lo otro. Ok. Y me dice, te tengo un truco sencillo. Ajá. Lo único que necesitas es líquido y un vaso. Líquido y un vaso. Ajá, me dijo cualquier líquido, cualquier vaso plástico y las instrucciones. Ok. Me envió las instrucciones. Ajá. Vamos a verlas. Yo quiero que tú las leas, pero paso a paso. Según tú leas las instrucciones, yo voy haciendo el paso. Paso a paso, dale. ¿Está bien? Entonces, dice. Instrucciones. Muestra el vaso. Ajá. Ok. Ale, puedes tocar que tiene fondo. Sí, un fondo. Ok, está bien. Entonces, seguimos. Busca un zapato, preferiblemente el de otra persona. Un zapato, preferiblemente el de otra persona. Sí, dámelo. Vamos a usar. Me conviene usar ese. El definito. El definito. Son nuevos. Gracias. Bueno, te tengo que examinarlo, porque si no ellos no van a confiarse. Bueno, no tienes que olerlo. Ok, ok. No tienes que olerlo. Pero sí ver que no hay nada adentro escondido. Sí, sí, sí. Está todo clean ahí. ¿Está todo clean? Bueno, de vista sí, de vista está clean. De lejito. Sacúdelo. Ah, está ready, mira. Son recién comprados. Son nuevos. Ok, entonces, vamos a ver. ¿Qué dice? Dice. Si tienes ya el zapato, prueba que el vaso entra y que el mismo te funciona para el acto. Luego, retire el vaso. Bueno, va a entrar, porque es el zapato de finito. El número 16. Finito, mira. 16. Y luego, y luego retira el vaso. Ok, ajá. Seguimos. Haz unos movimientos mágicos. Ok. Después, échale cualquier líquido dentro del zapato. Ajá. Espérate, ya echa el líquido. ¿Qué dice después? No te olvides colocar el vaso primero dentro del zapato sin que se te dé en cuenta. Brincate un paso. ¿Qué dice? ¿Qué? No olvides colocar el vaso primero dentro del zapato sin que se te dé en cuenta. Bueno, ya eché el líquido. Ya eché el líquido. ¿Qué dice después? Si no... Si lo olvidaste. Si lo olvidaste, estás en problema. Bueno, yo no estoy en problema. Este problema es finito. Este problema es finito. Que se va para las piedras descalzos. Este... Ajá. ¿Y qué dice? Haz magia para que el líquido dentro del vaso sin virar el zapato hacia abajo. Haz magia para que el líquido dentro del vaso... Haz magia para que el líquido dentro del vaso sin virar el zapato hacia abajo. Déjame ver, déjame ver. Pongo el vaso, hago los pases mágicos y como arte de magia... No. Sale el líquido. ¿Qué dice después? ¡Cómo lo hizo! ¡Suerte! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Epectacular! Muchas gracias, muchas gracias por disfrutarlo en casa. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde te voy a conseguir? Mira, ahí lo dice en pantalla Mago MC. Si tú tienes Instagram o Facebook, búscame Mago MC. Y para contrataciones, 939-284-7175. Si tienes una actividad, una sorpresa para tu familiar, para tu chico, para tu papá, para tu abuelita, ahí está el número. Gracias, Mago. Pues nada, Mago, lo que hacemos es... Ajá. Nada, como se cayó, yo lo puedo hacer también. No. No. No, no, no. ¿Lo puedo hacer? Ven acá, Finito, ven acá. Ven acá, Finito. ¡Ay! Finito, aleja el chaparro. Aleja el chaparro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¡Vámonos por nuestra buena gente de tu planta PR! Dímelo, Jadie. Así mismito es. Ahí está la batería de litio que prende en la nevera, Alex. Y nos estaban preguntando que si esa batería de verdad prendía la nevera y trajimos una nevera ahí de tu planta PR.com. Mira, Jadie, o sea que con esta batería, tú pones la placa solar afuera, en el balcón o afuera. Exacto. Carga la batería y esta batería, ¿cuántas horas puede prender la nevera? De aproximadamente de siete a ocho horas con la carga completa de la batería puede encender tu nevera. Ahí está, encendida ahora mismo con la batería y la puedes recargar con las placas solares o con cualquier enchufe. O con cualquier enchufe en tu casa cuando llegue la nevera. ¿Y qué más puede prender? Puede prender adicional. Abanico. Abanico, televisor, internet, computadora, la máquina de amnia del sueño que es importante. Eso es importante y no bota humo. No bota humo, no usa aceite, no usa gasolina. Puedes conectarle hasta el celular para que lo cargue ahí. ¿Dónde la pueden conseguir ahora mismo? En tu planta PR.com o llamando al 787-251-3131. Espectacular para apartamentos y condominios. Bueno, yo quiero regalarla hoy. Tengo aquí a Moncho Núñez. ¿Está pegado, Moncho? Está pegado. Moncho tiene aquí el número. Ahí está. ¿Qué? Del 1 al 20. Hay 20 cajas. Una sola caja tiene el logo adentro de tu planta PR.com. Quiero que me llamen ahora. 641-2178. ¿Dónde está el logo para que te lleve ese inverter? Vámonos. Moncho armó el grupo de la ropa con las modelos. Mira cómo ellas lucen hoy. Mira cómo ellas lucen. Y el animador. ¿Coqui? El animador. Ay, Mahone vino hoy. No me digas que Edith, la de Morena, también la está vistiendo a Moncho. ¿Cómo? Por favor. Mira, Edith. La que cuadró contigo fui yo más. Me tendrían que traer la mano. Te quiero, Edith. Gracias a que empezaron con nosotros Morena. Así que lláma ahora mismo. 641-2178. Vamos arriba. Se va la batería ahora. Ay, ay, ay. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. ¿Quién me habla? María Rivera. María, ¿de dónde? ¿Quién me habla? ¿Ales Viguel? Sí, soy yo, mi amor. Estás en vivo. ¿Qué pasó? ¿Quería hablar conmigo o no? Déjame un segundo. Es que por el teléfono lo oigo. Ah, pues. Dígame el número. Apaga el televisor completo. Baja el televisor completo. Sí, lo bajé completo. Ok, escúchame por el celular. Sí. Ok, mi amor. Sí. ¿Cuál, del 1 al 20, cuál es la cajita que tiene el logo de tu plantapr.com para que te lleve ese inverter? Ay, ay, ay. Vamos a ver. La 1. Yo no sé, tú eres la que sabe. La 1. Sí. Vámonos con la 1, Moncho. Iván, ayuda ahí a la cuenta de 3 a la 1. Se va. A la... Los apagones tan terribles. ¿Qué tú dices, mi amor? Que si yo me llevaré a esta planta, bendito sea el Señor, primera vez que me comunico. Viste. Ay, esa, el... Necesita. Ella la necesita. ¿De qué pueblo tú eres? De aquí, de un residencial Montepal. Sí. En Montepal se va mucho a la luz para allá. Mira, es que no escoja la 1 porque es que la 1 no es, mi amor. Dame otra. Ah, la 1 no es. Ajá. Ok, voy a coger otra. Dale. Dime rápido, mi amor. La 16. La 16. La 16, ya. La 16. Y lo bueno es que ella vive en un apartamento. Déjame cogerla, déjame cogerla, Moncho. No, está bien. Ay, esta no, esta tampoco. Ah. Este, dame otra, mi amor. Ay, padre, mato, ¿dónde estará? Mi amor, me deja guardarle a la nevera. Ah, sí. Dime. Ay, sí. Está prendida, está prendida todavía. Otro número, dame. La 8. ¿La 8? La 8. Ay, 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 ay. La 8. Déjame cogerla. Yo la cojo a la 1, a la 2. Ah, tampoco, eh. Esta no es tan poco. Mi amor, última oportunidad, me tengo que ir. ¿Cuál es el número? Ay, sí. Dime. Ah, 19. 19. 19. Vamos a poner 19. Vamos. Si se la lleva, se la llevo yo mismo. Ay, yo. 19 a la 1. Y. 19 a las 2. 19 a las 3. No. Ay, marido. Mira, tú sabes cuál era. ¿Cuál era? Era las 5. Ábrela ahí, Ivana. Mira, era las 5. No pudo ser. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Quería regalarla. Voy a una pausa. Vengo, este es Puerto Rico. Ana, mira, era las 5. Era las 5, Jadie. Esa 5, yo la quiero pa' mí. No molesta.